Yo tengo la sangre real, porque soy hijo de un rey, mi boca habla la verdad, y nadie me podrá callar. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. Ya no como las migajas, ahora me siento en la mesa, es que mis venas corren sangre de realeza, ya no soy esclavo ni presa del pecado, pues su santa sangre ha liberado mi pasado. Somos nación santa, linaje escogido, para llevar esta palabra que se encuentra afligido, que mi padre es el rey, y señor de señores, y ante él se doblarán de rodillas las naciones. A mi no me preocupan los problemas de ese mundo, si siempre me da todo, cuando más y más lo busco, dueño del oro, y de la plata, por eso es que en mi casa siempre cae la libertad. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. Solo dale con flow, tu pelo sacude el ojo, dale tembo, si la piranía te ataca dile no no, si el enemigo te persigue dile no no, y si te engaña con astucia dile no no. Ando con la realeza pa' batirame la alfombra, ando tranquilo con un flow que a ti te alumbra, hablo palabras pa' que salgas de la tumba, y con la espada pa' sacarlas de la funda. No le temo los escuaces de Satán, me sirvo a Jesucristo y los demonios se van, que patán se agravo tu plan, pa' fuera se van, que llego mi clan, toma rablo blam blam. No tengo razón de irreal, porque soy hijo de un rey, me invocan a la verdad, y nadie me podrá cañar. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. De la realeza yo soy, rumbo al cielo es que yo voy, fue Jesucristo el que me activó, para hablar su verdad me envió, y mi vida yo siento su amor. Yeah, oye, simplemente algo diferente, ok, Majestic, este gris la presión, el maniánico papillo, oye, rey al sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, Mr. Tony, directamente al laboratorio Beat Factory, oye, perrenía, Rudy. Gracias.